Muy buena tarde tengan todas y todos ustedes. Agradecemos a la mesa directiva de la Academia Nacional de Medicina en especial, a su secretaria general, a la doctora Mayela Rodríguez Violante, quien nos invitó a participar en esta sesión ordinaria titulada Subrepresentación e Inequidad de Género en Medicina. Nosotras vamos a participar con la Mujer en Medicina e Investigación y para ello les quiero presentar a la doctora Hanna Robles Cacho, quien es médico pasante en servicio social y con quien estamos trabajando este tema de género en medicina. De tal manera que esta presentación fue realizada en conjunto con una joven médica que tiene gran interés en el tema de género en la medicina. Así que daremos inicio a la presentación. Bueno, muy bien. No pretendo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino poder sobre sí mismas. Esta es una frase fundamental para quienes tenemos la idea de qué es lo que queremos hacer cuando estamos hablando de equidad de género. Es simplemente tener poder sobre nosotras mismas. Una manera de que las y los docentes se acerquen a los estudios y la problemática de género, de lo cual es muy necesario actualmente, consiste en emprender un recorrido por los principales conceptos que ayudan a comprender la construcción social y cultural de la feminidad y la masculinidad como procesos fundamentales mediante los cuales, y esto es muy importante, surgen estereotipos y roles que organizan y definen formas desiguales de ser mujer y de ser hombre. Dado que todos estamos inmersos en estas prácticas culturales, es probable que en el ejercicio de nuestras funciones emitamos juicios de valor sobre las mujeres y de los hombres ya preconcebidos. A las niñas se les da para jugar una muñeca, se les hace una casita, pero no la construyen ella, color rosa, y a los varones se les dan a los niños rápidamente un triciclo, carritos, con la idea de que cada uno tiene roles preconcebidos por nosotros y con la idea que hay también del cerebro masculino y el cerebro femenino. Lo que nosotros queremos hablar ahora especialmente es la igualdad y la equidad de género en salud, que es lo que nos atrae, pero que tiene que ver con la educación y la investigación y les vamos a mostrar unas gráficas que hizo la doctora Hanna Robles que son extraordinarias para que vean lo que está sucediendo. Bueno, ¿qué pasa con las desigualdades de género en educación y los resultados? Ustedes ya saben, de acuerdo a la OCDE, que los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de seguir una carrera profesional en nivel secundario. En México, las mujeres tienen un poco más de avance a nivel secundario y también muchísimo más en relación al varón en los estudios de nivel técnico porque se frenan a ese nivel. Entonces, hombres y mujeres desde pequeños deben de ser concebidos como seres humanos integrales y ser educados de tal manera que tengan las mismas posibilidades de desarrollo en su futuro. Los obstáculos que encuentran las mujeres en el ámbito de la salud son la segregación, las limitaciones en su vida reproductiva, el hostigamiento sexual y laboral y las inequidades laborales como es la brecha de género en el pago que reciben. Lenta y gradualmente con la estabilidad social de nuestro país y en muchos lados del mundo, la matrícula femenina se ha ido aumentando en todas las escuelas y facultades de medicina, en este caso de nuestro país, pero repito, esto sucede casi en todo el mundo. Y desde la década de los 70 se caracterizó por la expansión acelerada de la educación pública y surgió el fenómeno de masificación de la educación superior, el cual no escapó a la carrera de medicina, aumentando la matrícula universitaria, en donde el 33% en ese tiempo correspondía a las mujeres. Aquí tenemos cómo se ha comportado la matrícula de las facultades y escuelas de medicina en México. Esta es una serie histórica hasta el 2012, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa actualmente, pero ustedes ven ya que en el 2012 las mujeres aumentaron muchísimo, sobrepasaron la matrícula de los hombres. En la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México, que es la universidad y la facultad que tiene mayor representatividad en nuestro país y en muchas partes de Iberoamérica, las mujeres han impulsionado de tal manera que su población es considerablemente mayor, superior a la de los hombres en las licenciaturas que se imparten. Ustedes pueden ver aquí, ver aquí la licenciatura de médico cirujano, en donde las mujeres están en el periodo 2021 actualmente más o menos está por el 65%, en investigación biomédica bajan un poco, en fisioterapia aumentan muchísimo, lo mismo en ciencia forense y curiosamente en neurociencias también están por arriba. En esta gráfica que nosotros presentamos hace años, desde el 2009 y luego hicimos un ajuste y se presentó en la Gaceta América de México, pues vimos e hicimos una estimación de cómo estaría la matrícula de las mujeres hasta el 2027. Y como ustedes ven, esto ha ido aumentando de esa manera. ¿Qué pasa con el tema de la inserción de las mujeres en la ciencia? Mientras que en la educación superior se habla de una proporción entre mujeres y varones, antes se hablaba, este artículo original también fue modificado de 50 y 50 y que ha llegado a ser hasta el 70% o más en algunas áreas de mayor presencia femenina. En el ámbito de la investigación científica, las mujeres apenas representan 30, actualmente 38%, tomando cifras de algunas instituciones y del Sistema Nacional de Investigadores. Esto responde en gran medida a condiciones estructurales en las que aún prevalece la dificultad de las mujeres para acceder a territorios de mayor jerarquía que han sido predominantemente femeninos, masculinos. Y no nos debe de impresionar que la matrícula en medicina esté hasta el 70% o 65%, porque esta es la matrícula de la Facultad de Medicina y de otras escuelas de medicina. Pero entre mayor grado hay y entre mayor grado de toma de decisiones y de que las mujeres tengan que estar en puestos en los cuales puedan dirigir políticas hacia la educación superior, estamos muy, pero muy por abajo. Y en este artículo que nos dio Lancet, pues habla justamente de lo que les estoy diciendo, la feminización de la medicina en América Latina, pero la falta de inequidad en los liderazgos y de la paridad, estamos hablando de puestos de toma de decisión. No se habla de paridad por cuotas, porque eso demerita a las mujeres, como se hace en algunas situaciones gubernamentales. Estas son las gráficas que les mencionaba, en donde estamos viendo el número de alumnos que nosotros tenemos actualmente en la división de posgrado de la Facultad de Medicina. El número de mujeres, como ustedes ven, es mayor y el número de varones. Sin embargo, ustedes pueden ver que también hay una brecha de género de acuerdo a las especialidades. En las especialidades clínicas, el total femenino es del 57.3 y el total masculino es del 42.6. Sin embargo, en las quirúrgicas, aunque esto ya se va reuniendo un poco más, teníamos en este ciclo el 56.56 y el 43.44, respectivamente, mujeres y hombres, y ahora aumentó un poco. No es despreciar esto porque probablemente con el tiempo esto se vaya reuniendo un poco más y quizá muchos años más adelante lo sobrepase, no lo sabemos. Quiero comentarles nada más el rol de las mujeres como usuarias del sistema de salud, pero también como proveedoras del sistema de salud. Las mujeres estamos afectadas por la discriminación de género, por la pobreza, cuando hay una desproporción en la pobreza y en muchas otras dimensiones que tenemos que, como seres humanos, como académicos, que contribuir a que ellas estén en el mismo nivel y cumplir lo que nuestro país en algún momento firmó, que era el desarrollo sustentable. Bueno, el año de reconocer esto en la mujer ya pasó, pero se hicieron movimientos muy importantes para encontrar la equidad en la ciencia como una necesidad y un imperativo moral. Algunas mujeres incluso que se han graduado en la mitad de ellas en las ciencias de la vida, entre ellas la medicina y el 70% de todo la fuerza de trabajo, de todas maneras están subrepresentadas, como comenté hace rato, en los niveles senior, en los niveles altos. En Estados Unidos, por ejemplo, el 45% son asistentes de profesores en puestos académicos, mientras que el 35% de ellas son profesores asociadas y solamente el 22% son profesores senior de tiempo completo. Y debo decirles que esta estadística no tiene que ver ni con el grado de estudio que tengan ni con el tiempo en el que están trabajando en el hospital. Algo semejante también surge en algunos países de Europa. Entonces tenemos que estar muy pendientes para evitar que en las STEM, en esta otra área de las ciencias, pues sucede algo todavía más discriminatorio para la mujer. Bueno, también les decía yo que había una brecha salarial, hace rato hay estudios donde muestran, como este es uno de los estudios, que las mujeres ganan menos que los varones teniendo el mismo nivel de grado de educación, teniendo el mismo tiempo, las mismas horas de trabajo o inclusive más. Y esto se da en algunos, en la Universidad de Harvard hicieron un estudio en algunas residencias en Estados Unidos, incluso desde ahí empieza la brecha salarial. Bueno, pasemos rápidamente a la situación de la ciencia. Como ustedes ven, este es al marzo del 2021, estos son datos públicos. Las mujeres ya avanzaron del 30 al 38.2% en el Sistema Nacional de Investigadores, pero pues obviamente ustedes ven el lado verde de los hombres. En esta gráfica de brecha de género es muy importante entonces ver cómo estamos en el área 3, que es la que nos compete a nosotros, no la de medicina, ciencias de la salud, ciencias de la vida. Acá están las mujeres y acá están los varones. Sin embargo, de acuerdo a cómo va aumentando el nivel de reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores, estamos viendo que las mujeres pues están bastante bien representadas, seguidos de los varones. Aquí empezamos con el problema. Ya cuando es el nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores, las mujeres empiezan a bajar. Y en el nivel 3 la brecha es enorme, enorme. Entonces, algo está pasando en ese sentido. Que aquí tiene que haber políticas implementadas por, por ejemplo, en este caso el CONACY, por las universidades, en donde a la mujer se le dé el tiempo suficiente para tener su valor biológico de la procreación y poder tener este periodo un poco más amplio, dejarles un poco más de tiempo para volver a ser evaluadas si es que estuvieron en el periodo que acabo de mencionar. En algunos países más desarrollados, en algunos países nórdicos, la incapacidad materna, por ejemplo, se le da tres meses a la mujer, como se hace aquí en nuestro país, pero después dan tres meses al varón y luego dan otros tres meses para cualquiera de los dos. La pareja elige. Y entonces esas son políticas que van ayudando a la mujer a ejercer su maternidad y al varón incluirlo en la paternidad y de esa manera mejorar y ser más equitativos para ambos. En el personal académico de la UNAM, lo que estamos viendo es que en las figuras de investigador hay menos mujeres, en los profesores de carrera también, en técnico académico no tanto, ahí está un poco más alta la mujer, en el profesor de asignatura hay más hombres, etc. Entonces en estos tenemos también que ir mejorando. Y aún así la UNAM tiene ya algunas políticas para este tipo de situaciones que les comenté previamente. Bueno, las mujeres en México producen la mayoría de la salud. El 2% de las mujeres que trabajan de forma remunerada en la reproducción de la salud son mujeres. Pero además corresponde a las mujeres el 76% de las horas en cuidados a la salud no remuneradas. Es decir, las mujeres somos las cuidadoras, ¿no? Cuidados para la familia, cuidados para la comunidad, enfermos crónicos, discapacitados, niños, adultos mayores. Son ejemplos claros del trabajo no remunerado de la mujer. Es la doble y la tercera jornada de la mujer. Acá está, la doble o triple jornada laboral a la cual perpetúa la inequidad de género y merma la salud de la propia mujer, su productividad y el bienestar de la familia. Aquí les comento que este dato me causó cierta impresión. Hay 37 horas para el descanso semanal o 5.3 horas al día para las mujeres. Sin embargo, para los hombres que también trabajan, hay 56 horas a la semana, las dedican al trabajo fuera del hogar, pero tienen 9 horas de trabajo doméstico y 33 horas a los cuidados de la salud, dejándoles horas libres para el descanso, 10 horas y la relajación al día. O sea, casi el doble de lo que tienen las mujeres. Por lo tanto, las políticas de cuidado son una pieza clave para la producción de la salud y para el desarrollo humano, social y económico. El informe México, Mujeres, Sistemas de Salud y Economías Saludables presenta todo esto. Es un informe de la doctora Felicia Nol y su grupo, se los recomiendo que lo lean. Ya el muralista Diego Rivera, que no era precisamente feminista, de todas maneras pintó este mural tan precioso que se encuentra en Lieja, en la Secretaría de Salud, en donde está Carmen Calo, la hermana de Frida Calo, y la representa mirando una planta con una curiosidad enorme por lo que le llamó ciencia, a pesar de que la serpiente que supuestamente nos distrae, no la está viendo, ni siquiera la voltea a ver. Este es un mural precioso que ojalá algún día lo puedan ir a visitar. Hay mucha literatura de las mujeres en las universidades iberoamericanas y la búsqueda de la necesaria conciliación del trabajo y la familia. Miren, la idea de la conciliación vida laboral, vida familiar, es muy importante porque aquí existe la idea de la culpa que tenemos las mujeres cuando dejamos a los hijos en la guardería, cuando no cumplimos con nuestro supuesto rol en el hogar. Entonces, sí es muy importante el derecho fundamental para una vida digna de las mujeres, tanto para hombres como para mujeres. Tenemos que hacerlo posible. Bueno, en la medida en que no problematicemos que lo femenino existe en tanto un constructo normativo para respaldar los privilegios del varón cis-heterosexual, no podemos hacer estallar las categorías que le dan existencia y en consecuencia la producción de conocimiento continuará regida por nuestro sistema de sexo género, repito, heterosexual, y sus precisiones asociadas. Tenemos que tener mayor equidad con toda la diversidad y con toda la orientación de género que existe en nuestro país y en el mundo. Esta niña preciosa, pues está encantada, ya se siente la mujer maravilla, no sabe todo lo que le espera en la vida, pero es una niña privilegiada, es una niña de origen caucasoide, que tiene ciertos recursos por sus papás para llevarla a tener una educación formal. Sin embargo, no podemos olvidar lo que existe en nuestro país, el porcentaje enorme de pobreza que existe de las niñas, como estas niñas hermosas de los altos de Chiapas, que están jugando, estaban jugando a que les tomara fotos y que no tiene que ver la oportunidad que tendrán con esta otra niña. Y acá tenemos otra nenita de ese mismo lugar, que ustedes le ven la expresión, es una mamá joven, porque la mamá de ella es muy joven y tiene ya muchos niños. Entonces, ella ya empieza a hacerse cargo de ese hermanito. Tenemos que hacernos conscientes de lo que están pasando nuestros niños, nuestras niñas. No podemos olvidar cómo ha aumentado la pobreza en nuestro país y cómo podríamos nosotros también tener quienes hemos sido afortunados de tener una formación, una profesión adecuada, de cómo podemos ayudar, qué podemos hacer para que esto mejore. No es posible que continúe de esa manera. Finalmente, les presento una fotografía del último desayuno que recientemente tuvimos las académicas de la Academia Nacional de Medicina. Fuimos 42 académicas, estuvimos muy contentas y vamos a continuar con estas redes entre nosotras como mujeres. Les agradecemos mucho su presencia por parte de la doctora Hanna Robles, que también aquí está su mail por si quieren comunicarse con ella y conmigo también. Muchas gracias, que tengan buena tarde.